Una de las cosas que más me ha desaborecido o repugnado del estado de alarma de este del coronavirus es comprobar cómo los políticos quedan impunes, y no lo estoy diciendo por Isabel Díaz Ayuso que no tiene nada que ver, lo del caso Máster, que mira, han condenado a la asesora y a la profesora pero a ella no la han tocado, todavía condenarán al diario.es por publicar la verdad porque en este país la justicia funciona al revés, pero voy a hablar del estado de alarma Bueno, ya veremos lo que pasa con aquellos policías que entraron a robar documentación en casa de Bárcenas o sea, policías robando en España, en estado democrático y te encuentras cosas... bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Ahí tienes a Sánchez, presidente del gobierno, violando la ley y todavía no ha ido ningún policía a detenerle y claro, a mí esto me hace dudar de la policía dices, ¿para qué está aquí la policía? ¿para servir y proteger a quién? ¿al ciudadano o al político corrupto? Pues por lo que hemos podido comprobar y ver la policía está a órdenes de el corrupto ladrón y delincuente o sea, si cuando el ladrón es otro el que entra a robar tu casa, que no te hacen nada o te entran de ocupas, pues tampoco porque tienes ahí al vicepresidente del gobierno que aplaude la ocupación y tenemos leyes que protegen a los ocupas o sea, te entra un delincuente a tu casa hombre, me imagino que si entra alguien al chalet de Pablo Iglesias, pues le detienen pero si entra al chalet tuyo, no da igual que salte la valla porque la policía protege a quién? al delincuente estamos en el mundo al revés o sea, la gente buena por decir la verdad es detenida y la gente delincuente, pues anda de rositas tenemos ahí al presidente Sánchez no voy a decir lo de la pandemia que no la vio venir, etc. que declaró, se atrevió a decir es que las declaraciones que le hizo Sánchez delante de García Ferreira en la entrevista aquella famosa grabada de que él ahora habría, bueno, que tenía que haber actuado antes por el coronavirus pues para que no muriese tanta gente o sea pero que no lo actuó porque la oposición le iba a votar en contra del estado de alarma y entonces como le iban a votar en contra espero que muriese más gente o se infectase más gente para declarar el estado de alarma o sea, en cualquier otro país bueno, en cualquier otro país que no fuera España políticos por mucho menos dimiten si te pillan falsificando un documento público si te pillan yo que sé pero en España no dimite nadie y tenemos ahí el estado de alarma que según juristas prestigiosos abogados todo el mundo dice que el estado de excepción es el único que avalaría habernos tenido encerrados en casa y ciertas medidas que se han adoptado contra el coronavirus que no estoy cuestionando que haya coronavirus o no haya coronavirus estoy cuestionando que la policía ha acatado órdenes atentando contra los derechos fundamentales de los españoles o sea esto es muy grave tienes ahí a los cuerpos policiales atentando contra la ley y aquí no pasa nada que libertad de movimiento recogida por la constitución española libertad de circulación por todo el territorio nacional derechos básicos fundamentales de la constitución española los han violado primero Sánchez con el estado de alarma y luego los presidentes de las comunidades autónomas y no hay ni un solo ni un solo presidente de una comunidad autónoma ni un ministro del gobierno imputado por cometer toda esta serie de delitos mira tenemos hoy en la sentencia del Tribunal Supremo del sí del Tribunal Supremo que por el toque de queda de Castilla y León que se declaró ilegal desde el primer momento aquí IGEA dijo vamos a declararlo dos horas antes le dijeron que no como le dijeron a los de la Generalitat que no podían dar el golpe de estado violar el ordenamiento constitucional convocando un referéndum ilegal porque era ilegal no pues aquí le dijeron el toque de queda tiene que ser a tal hora tal hora que por cierto el toque de queda que que no te dejan salir de casa yo me ya cualquier toque de queda me parece ilegal y cualquier impedimento a la libertad de movimiento como se ha hecho bueno para para los ciudadanos normales para la gente que cumplimos las leyes para los políticos no tienes ahí la infanta que se ha ido a ver a su padre ¿no? o sea no puedes ir de en Bilbao en el confinamiento municipal por el entacario Urcullu ¿no? no puedes ir de de una comunidad autónoma a otra no puedes ir de una provincia a otra no puedes ir de un municipio a otro pero si tú eres infanta te puedes ir a ver a Abu Dhabi ¿no? o sea no puedes pasar al ayuntamiento al lado pero ciertas personas pueden viajar se han cumplido se han incumplido las leyes de manera flagrante aquí no ha hecho nadie nada todos los políticos han cometido delitos nos han secuestrado en nuestras casas tenían que haber decretado un estado de excepción para declarar estas medidas declararon esta alarma esto no la avala pero aquí como la fiscalía es de Pedro Sánchez ¿no? quien gobernaba la fiscalía ¿no? pues ¿quién va a imputar? pues nada aquí tenemos a Díaz Ayuso que se va de rositas no Díaz Ayuso era Cifuentes la que estaba antes en Madrid y... no sé si lo he dicho antes también mal pero es corregido la que presidente de la OCDE de Madrid que... las cremas ¿no? o sea el PPSD que por cierto la... acaba de rechazar casado Genova 13 claro un partido corrupto o sea en España tenemos un partido mira que me quejaba yo de cuando era joven mmm... de... de Italia ¿no? de los escándalos que había que era... dije bueno por lo menos en España no tenemos esto pero luego fíjate eh... ahora eh... termino con lo... con lo de IGEA pues el... el... el estado... el toque de alarma... bueno todo esto... eh... nos han prohibido la libertad de reunión la libertad de circulación bueno bueno si eres inmigrante ilegal que ha ido en Patena Canarias te... sale el defensor del pueblo de Canarias te dice que... que como... esto... que como se esté violando la... eh... la libertad de movimiento de... de circulación de los inmigrantes ilegales por el territorio español que habrá que tomar medidas coño todos los canarios todos los españoles todos los madrileños castellanos leoneses vascos o extremeños o gallegos o gabarros confinamiento perimetral en tu municipio no... pero estos inmigrantes ilegales oye... contra ellos no... eh... bueno que igual tiene razón el defensor del pueblo que igual... igual que se está violando el derecho de los inmigrantes se ha violado el derecho de todos pero... por... no hay ningún defensor del pueblo en todo el estado español que nos defienda a los demás... a los españoles parece ser que no y la policía ¿a quién defiende? al gobierno eh... o sea... todas las multas que se han puesto por... al toque de queda... por incumplirlo por... moverte por... ir al... a ver a tu padre al pueblo por reunirte o sea... te han puesto multas eh... o sea... la policía poniendo multas ilegales o... acatando órdenes de políticos que han incumplido las leyes o sea... esto está así... el estado español... eh... Egea... me salto la ley el otro... me salto la ley los mozos... bah... en Cataluña, ¿no? el... uno... aquí me salto la ley pero no les pasa nada aquí todo el mundo se salta la ley pero si eres político no te pasa nada eh... algún eh... político español del gobierno central de algún gobierno autonómico va a estar imputado que... que... que le va a pasar a... este por... un toque de queda ilegal con todas las multas que han puesto pues la gente que salió a las 8 y 5 de casa violando el toque de queda o sea... la policía... oye... tú sales... has violado el toque de queda entonces te... la guardia civil hace caso al... al policía... o sea... al político que le da una orden ilegal inconstitucional o sea... la policía en vez de proteger a los ciudadanos multando a los ciudadanos y protegiendo a alguien que incumple la... ¿ha ido alguien? ¿a un policía? ¿ha detenido? ¿a IGEA? ¿a algún político? ¿no? porque aquí los políticos se pasan las leyes por el forro de los y nadie hace nada porque... ¿de quién es la fiscalía? del gobierno, ¿no? del estado y entonces... eh... ¿quién protege a los ciudadanos? nadie porque... ¿a quién paga a los policías? a los políticos y si... y si el político te pagan... tú estás acatando las órdenes que te diga el político y si te dice el político multa a este por salir de casa a las 9 aunque el toque de queda sea ilegal antes de las 10 pues el policía ¿qué ha hecho? multar a este porque salía de casa a las 9 ¿por qué? porque el político le ha dicho ¿que esto era ilegal? era ilegal ¿que lo dice ahora quién? pues el tribunal superior de justicia el tribunal no sé qué ocurrirá en el País Vasco eh... y aquí no pasa nada si hubiese sido cualquier ciudadano que hubiese incumplido cualquier cosa multa, pero... ¿quién sanciona un policía? cuando un político le da una orden ilegal ilegal incluso el policía puede ser sancionado si no acata la orden ilegal o sea que menudo estado de derecho menuda mierda de estado que tenemos aquí... eh... sólo... tú incumples la ley y eres político no te pasa nada si eres eh... ciudadano tienes que hacer lo que diga el político aunque sea ilegal porque el político es el que manda y luego hablan de dictaduras y... y dicen que esto es una democracia muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias